Venga, venga, venga Una Dos Tres, captúrate a la primera Puto capturado, eso es No voy a morir a tus manos Tierra viva, ¿puede ser eso? Me suena un montonazo esa mierda Bueno, ya cuando quiera Surgon capturarse se captura Ya sé que me odia por haberle matado Pero ya si eso te capturas algún día Y tal, joder Le voy a meter Super Ball Pero es que es... Me quedan pocas Dos, tres, capturado, bien, joder ¿Qué quieres hacer con Resugu? Te voy a puto entrenar y vas a ir al equipo principal Cagando hostias Pero no hoy Enviarla a la caja del PC Buenísimo puto Pokémon Vale, y ahora cuando entre a la prueba Y acabe la prueba Puedo capturar otro Y en el túnel otro Y al salir del túnel otro O sea que Me quedan 40 minutos de stream Y puedo capturar tres Pokémon más No sé qué puto botes voy a poner Vale, vamos a pillar esta Pokéball Hiper Poción De puta madre Y antes de nada voy a ver qué Pokémon tengo de primeras Porque está War Pero se... Ya se ha salvado Casi en las últimas tres veces War Creo que le voy a tratar con cuidado Hasta que me evolucione a Blasto Y si tenga más defensa Porque me está dando miedito sacarle Voy a abrir todo el rato con... Ya... O con... Es que Deku tiene poca defensa Pero es muy rápido Y... Él tiene muy poca defensa también Voy a abrir con Deku Pero algo me dice que Deku va a morir No me mates No, no, tranquila, tranquila Ya te he vuelto a cambiar Vale, vamos a... Me salto los combates Me voy a... Voy a hacer la prueba directamente Me voy a saltar los combates Aunque pierdo... Es que no necesito experiencia Y aunque pierda la pasta Creo que aquí Esta tía nos daba... Nos daba un objeto No, o sus hermanas o algo así Y la prueba empieza justo aquí No empezaba antes O sea que a partir de aquí No me van a dejar capturar Hasta que acabe la puta prueba Voy a meter el turbo Así que me voy a mover por aquí Porque había ojetillos Y creo que esta me da piedra pomes Que no sé para qué era Y no me da... Vale, esta es la misma No, esta no es la misma Ah, mierda Vale, vamos a ver qué gilipollas Tendrá dos legendarios seguramente Electrode Vale Que no tenga explosión Que no tenga explosión O autodestrucción Estoy abriendo con Deku Va a tener autodestrucción Y con la defensa de Deku No voy a... Y encima nivel 20 Vale, vamos a hacer disparo a los lodo Debería ser yo más rápido Supersónico Bueno Mientras no va a la explosión Creo... Creo que debería cambiar muy fuerte No te pegas a ti mismo No te pegas No te pegas No explotes Mordisco Vale, parece que este Electrode Me la voy a seguir jugando Pero como se pega a sí mismo y... Vale Como explote el Electrode me voy a cagar en todo Vale, media vida Le bajo la velocidad Mordisco Y al siguiente yo soy más rápido Se viene la explosión Espero que no falle otra vez El disparo a los lodo Porque ya ha fallado el primero Vale, al otro Y ahora se viene Yo que sé Mega Rayquaza X y Z Por dos Con tambor Y descanso Cien por cien Pidgeot Otro Mega Pidgeot Voy a cambiar de Pokémon Porque Jolten está muy debilitado Y no tiene ataques eléctricos Voy a cambiar a ¿Quién tenía ataques eléctricos? De aquí Creo que lo mandé a la caja Mega Pidgeot Con Jaeno Serán dos hoy En el primer No sé si en el primer stream O en el segundo Me salió un Mega Pidgeot Y hoy ya llevo un Mega Pidgeot Más el Mega Pidgeot de ahora Porque va a tener Mega Piedra cien por cien Vale Necesito un ataque tipo eléctrico O tipo hielo Guard tiene puño hielo Pero Guard ha estado a punto de morir ya Dos veces este stream Y una vez en el anterior No me fío mucho de que Guard Sobreviva Seguro que ahora me mete Trueno por dos Mega Ah, tarda Vale Va a ser más rápido él Así que me va a activar la Mega Tres Mega Pidgeot En serio Y dos Mega Pidgeot en este stream En serio Espero que Guard no muera Ahora tendrá Trueno Psicorrayos Bueno Guard tiene bastante defensa Oh, really No te pegues No te pegues No te pegues No te pegues Puño hielo One shot One shot One shot Congela 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 No Ah Paso Me habéis dicho Luxo con Rockabroz Ojalá un Electrocañón Qué cabrón En tu contra no tengo nada Solo odio a Guard Ya, ya lo sé Ya lo sé Pero tu odio O sea Si muere Guard Muere una parte de mi lock Siniestro Sinmune a Psíquico O sea Si vuelve a repetir el ataque El Pidgeot ya sabía que estaba Guard Guardotel Y ha elegido Psicorrayo Así que va a repetir Psicorrayo Porque será su mejor ataque Entonces Yo si hago el cambio a Joel Debería ser inmune Y un cambio gratis Ahora bien Joel tiene algo Contra No tiene nada Y a Aquajet Voy a tardar la vida en matarlo Y arriesgarme a otro puño Y hielo estando confuso Ni de coña Joel se estrenará Es que no me fío de su defensa Tío Igual que con Jolteon No me fío nada de la defensa de Joel Porque Tiene Tiene 29 de defensa Tío O sea Es que me lo vuelan Le hacen un placaje y lo matan Por eso no he usado hasta ahora A Joel Porque Aparte No tiene ataques demasiado buenos Pero Mete a Luxio pues Mete a Luxio Vale Se va a tanquear una Pero al menos al siguiente Tengo la certeza De que soy más rápido Por la prioridad del roca veloz Lo que no tengo la certeza Es de Y le bajo el ataque Que eso está muy bien Lo que no tengo la certeza Anulación Ah bien No tengo la certeza De que lo mate De un solo roca veloz Bien Joder Tercer mega pidgeot Que me cargo en el puto run Y segundo mega pidgeot Que me cargo hoy 721 Guard va a subir No Se me quedan todos a punto Y todavía me queda una prueba Creo que me queda Sí Me queda la prueba De la tipo planta de Lulu Antes de La cajuna O sea que Los tengo ya casi al 28 A ver si no me como un combate Bien Vale Vamos a coger esa MT Espero que sea buena No recuerdo cual era No estaba randomizado Tumba rocas Esto creo que era decente Vamos a mirar Tumba rocas Tumba rocas Tumba rocas Tumba pollas Tumba pollas potencia 60 precisión 95 Tira rocas Que detiene al objetivo Baja en su velocidad Para Pokémon Que no tengan buenos ataques Está muy bien Por ejemplo A Lican rock Le hago un hijo Con el tumba rock Oh what the fuck Ya pelearé Cuando necesite entrenar Contra todos los Entrenadores que me estoy dejando Porque de experiencia Voy demasiado sobrado Y me da miedito También pelear contra Más que nada Porque ya habéis visto De lo que va El legendario lock Este Me están saliendo Groudos Me están saliendo 5 cartanas En un puto combate Magearna Que si no se que Que si megas Mega pidgeots 3 mega pidgeots Regalamos Mega pidgeots En el puto run La gente quiere que muera Y Cambio a Warthurtle Y me hacen un trueno Un puto Seekin Cambio a Jae Y le hacen un puto Rayo Aurora Y se muere Yo que se Me hacen un puto Persecución Y me matan al Desidueye Que luego revive Revive Altaria Lo bueno es que Si os morís Reviveis El combate de magearna Con los cartana Ha sido la leche Es que tío O sea Me sale magearna Y digo Me sale magearna Después de otro legendario Que no me acuerdo cual era Del groudon al principio Me sale Vale Voy a la segunda prueba Me sale un groudon Vale cojonudo No se que Me tiro media hora Yo atacadisimo No se que Lo mato Estoy haciendo la prueba No se que Me sale magearna Digo joder Otro puto legendario Impuesto de estos No se que Pide ayuda Y me sale cartana Y otro cartana Y otro cartana Y otro cartana Digo joder Madre mía Vale Vamos a continuar Con la puta prueba Que empieza aquí Espera 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 Podría capturar En la esta He capturado en la ruta 7 Y he capturado en el área volcánica Vale Este es el área Si Ya he capturado antes El No se cual era El último que he capturado Así que Vamos a empezar La puta prueba Ya si que si Y ahora no nos van a dejar Capturar hasta que acabe Pero Ah WTF Esto es dentro de la prueba Y aquí dentro no hay hierbas O sea que ya he capturado El Pokémon de aquí Se me había olvidado Que la prueba era simplemente Esto y salir Así que no voy a poder capturar aquí En esta zona A no ser que haya hierbas Justo aquí Que no recuerdo Pero si que voy a poder capturar Cuando acabe la prueba En el túnel O sea que no son tantos Pokémon Como he esperado Pero aún así Están siendo muchísimos En el túnel que hay justo ahí Y luego al salir del túnel Voy a poner otro Y esto lo tengo que hacer Sin turbo Porque es de memorización Y no es que sea Retrasado mental del todo De hecho soy Medio inteligente y tal Pero en stream Siempre Soy retrasado Así que igual Quedo fatal Mi prueba ha servido Para medir tu capacidad De observación Deberías fijarte muy bien En los detalles De ambos veces Para decirme En qué se diferencia Muy bien Empecemos Es para niños pequeños Porque es para niños pequeños Pero bueno Jhin no descansará bien Hasta ver a War muerto No sé por qué tanto odio Exacto Dice Un buen trono Entra la tortuga Joder Vale entonces Bueno no voy a bailar Sí vale Y qué tenía que hacer Ah y ahora me lo repite Y tengo que ver la diferencia Pues ya de primeras uno O sea uno ha bailado Hacia el otro lado Y la pantalla final Era igual Creo que era diferente Pero no estoy Puedo Joder Lo que os decía Bueno IQ 0 El del medio ha girado Para otro Aquí Ah no Pues han girado todos Al mismo lado Sí es la pantalla final Que está diferente El del centro Estaba diferente Sí no Lo bueno es que Como lo ponen Para retrasar mentales Hasta te dejan repetirlo Sí el del centro Es diferente Está puesto así En la primera Y luego hacia atrás Pero es Jodidamente deprimente Que haya tenido que repetirlo En fin Asombroso Estoy impresionado Maravilla Podría decirse Joder Ha sido Hay astronautas Que Eran menos inteligentes Que yo Roak Ah un combate Encima El del centro Diría así ¿No? Baltoi Esto era tierra Siniestro O era tierra siniestro La evolución Que es Balto Algo Tierra Fijo Pero no sé Qué más Estoy abriendo con Jolten ¿Por qué? Con Jolten Muy debilitado Porque estoy abriendo Con Jolten Muy debilitado Debería haber Debería haber Tocado el orden Antes de Oh Qué mal Cierra psíquico What the fuck Hostia Tenemos aquí El buen Dokimox TV Buenas Bendita Que hermoso Perdona si te acoso Poco Ahora estoy haciendo Una tarta de chocolate Oh What the fuck Qué puto hambre Me acabas de dar Vamos a hacer El buen spam Al bueno de Doki Vamos a hacer Su comando personalizado Que no falten Los buenos Follows Al canal de mi colega Gente Os quiero a todos Dejando el buen follow Y tarta de chocolate Me has pillado En mal momento Tarta de Bende Tarta Uff Pues Tengo un Eh Una cosa He visto el El stream Voy a tapar esto Un momento He visto el stream De Ricardo Milos Que hace stream Sin camiseta Entonces yo Si ahora mismo Me saco un pezón Tiene No No lo tiene De hecho El siguiente El que captura en el túnel Va a ser para él Como decía He visto el stream De Ricardo Y lo hace sin camiseta Y no pasa ni media Entonces si le saco Un pechote Absurdo Y lo doy de mi pezón Vale No No quiero que me echa En el canal A ver A ver A ver Tiersikiko Como mola el mar Guacalola Mola muchísimo Aparte su tipo Fuego fantasma Creo que está bien Por algún motivo Que no recuerdo A ver A ver A ver Hay que me muero Bueno Vale No sé si curarle O cambiar Este Pokémon Tiene la tierra La habilidad Esa que No te permite cambiar O algo así Porque si no El stream de Ricardo Si le hace stream sin camiseta Yo puedo sacarme un pezón Y enchupármelo ¿No? Digo yo Aunque sería Bueno No voy a jugármelo Aparte tengo Tengo como una copa Una 120 copa C De lo puto gordo Que estoy Me cago en Dios Vale ¿Qué cojones hago aquí? Porque lo del Jolteon Ha sido un puto error Que flipas Lo del Jolteon Ha sido un puto error Que flipas Y no quiero que se me muera Hemos dicho que era Tierra psíquico Entonces no tengo Nada Que vaya contra él Puedo curarme Y si me conviene Ver el otra vez Usarlo otra vez Si hace un látigo O algo así Voy a curarle con una Super que no me fío Tiene levitación El baltoy Está bien saber eso No me gusta dejar al Deku Espero que me dejen cambiar No me van a dejar cambiar Voy a tener que abrir Toda la Toda la prueba con Deku Y eso es una barrera Vale Le voy a hacer otra vez He hecho bien la estrategia Entonces Vale Este combate ya está ganado Este combate ya está Puto ganado A ver Sale por ahí El comando del bueno de V Eh Muchas gracias Por la cuenta Que me trae A ver A ver A ver Te quieres morir Y no sabes como What the fuck La Jae No La Jae ya me encargo yo De matarla A ver A ver A ver También sale el comando de Jae Tiene levitación el baltoy Vale Ya está todo leído Otra vez Y la estrategia es perfecta ¿Cuánto dura otra vez? Tengo entendido que dura Tres turnos ¿Puede ser? O solo dos No sé Ni puta idea Tiene que durar más de uno Seguro Porque si no el ataque Sería totalmente inutile Vamos a suponer Que dura dos Para que yo ahora pueda atacar Entonces se empujo O no disparo al lodo Si tiene levitación Disparo al lodo No Es triataque Es que el payaso Congelalo Congelar 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 Vale Y ahora soy más rápido O sea que el otra vez Surte efecto Solo va a poder hacer Eso Porque lo estoy forzando Entonces como soy más rápido Le hago triataque Y lo mato Creo que cinco Cinco turnos de otra vez Estaría demasiado roto Sería el mejor ataque del mundo ¿No? Vale Balto y muerto Lo malo es que Bueno Lo bueno es que he podido curar a Deku De gratis Lo malo es que voy a tener que abrir con Deku Todo el combate ¡Gracias!